ahora esta por favor venimos a un museo muy importante de sushitoto prepárense porque vienen unas excelentes imágenes a continuación somos aventuras extraordinarias sb iniciamos así de esta manera y vamos a iniciar así señores con ese sonido tan hermoso miren lo que dice acá museo abierto los mil platos y en realidad no son mil son mucho más que mil y probablemente hayan cientos más que pasan esa cantidad de mil entonces estamos en el museo que se llama lo mencionamos hace un momento museo de los mil platos y más allí lo dice todo señores así vamos con estas imágenes allá al fondo se logran ver esa gran cantidad de platos hay de toda clase tienen esas lindas pinturas reflejadas en cada uno de ellos y esos pues es un gran mensaje y algunos recuerdos verdad también de lo que sucedió y también de personas importantes de acá del salvador y probablemente del mundo entero entonces vamos a ver acá vamos si entremos a que andamos con él andamos andamos con mi amigo el salvador de cerca y vamos a entrar así de esta manera miren que bonito sí 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 lo agarras así te sopla con todo verdad bueno y entonces vamos a iniciar y así vamos a iniciar esta grabación con estos platos hermosos y un caballero que está encargado de este museo nos va a ir diciendo así despacio cada categoría vamos a iniciar con esta y me dice este que tenemos acá es el escudo de y más o menos como cuánto tiempo tendrá esto acá realmente no le tengo el dato pero ya tiene muchísimos años sólo de esta ciudad de que lo nombraron ciudad ya este año creo que cumple si no me equivoco 165 años 165 años muchas personas lo conocen como un pueblo pero en realidad es una ciudad sí correcto sí y la verdad que es visitado como lo hemos venido mencionando en otros vídeos por nos podemos atrever a decir que han venido millones de turistas en este lugar porque este donde no se escucha su chitoto si entonces si el partido de madera y los invitados está muy bien le da la bienvenida a los invitados pero pero este 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 perrito no es como aquellos que ponen como un que está un gato que está llamando nada de eso que dicen que está llamando al dinero dicen el duro de verdad entonces éste o sea este es un simula una persona de la india eso es como el clopatra crea tenemos lo que son indios espirituales sí así ahí están los indios espacios y éste que material será es como bronce bronce todo todo eso es como bronce estos son antiguos y por ejemplo este cuadro que está perdón este plato verde que es por el tiempo que tiene de antigüedad entre más verde está es porque tiene muchos años si esto lo genera este 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 color lo genera hasta el bronce así es si el bronce entonces este por allá vemos de que hay este un molino de viento que le llaman así en uno de ellos parejas caminando personas celebrando en una festín correcto este estos que están acá son hechos acá en su chito en el salvador en alguna en alguna ruina tal vez los encontraron no es una parte importante de verdad entonces me decía que está esta parte de acá se trata sólo de los de las personas me mencionó una palabra cuando le hizo acá en los indios asiáticos muy bien y ésta y ésta son ésta es una medusa así es y ahí está quijote de la mancha hasta quijote de la mancha si éste muy sorprendente lo que hemos venido a encontrar acá en xochitoto estas de acá abajo son máscaras peruanas estas son máscaras del país de perú en perú este plato también que son las líneas del nascar que sólo se logran ver desde lo alto pero y éstas dónde están esas en perú se supone según cuentan los extraterrestres fueron los que lo hicieron estas y mire qué bonito sí sí ya he escuchado esas esto a esta información este bueno y de éste este es de bronce también si también de bronce es un cuadro de un plato depurativo perdón y se le puede poner como un cambio también sí y como que es frutas o uvas quizás uvas correcto no me vayas a votar si ponte entonces en lugar de vender compra exacto verdad porque esta es la atracción de este lugar pero 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 digamos digamos un valor cercano cuánto cree usted que puede llegar a costar uno de estos más o menos cercano cercano al valor importante que tienen verdad así es como pues como les comentaba son bastante antiguos en lo que es sencilla andaría quizás no 90 dólares en adelante yo creo que está muy poquito sí sí por la antigüedad sí sí porque no se encuentra en cualquier lugar correcto y éste es el área de payasos se han dedicado ustedes saben que los payasos en las fiestas nos hacen reír hacen sus chistes sus bromas pero tras ese maquillaje y esa máscara ellos andan alguna preocupación en un problema tan triste entonces ahí tenemos el sí muy bien pero si aquí estamos viendo lo de disney y hasta hasta el elvis elvis presley tenemos también así ahí está con el rock and roll el rey del rock and roll y por acá también tienen una placa de o no solo y miraba miraba una de granadora de maíz de granadora de maíz de granadora de maíz de sanal sí está ganadora tiene más de cien años ya de verdad más de cien años sí acá le tienen que haber puesto un segurito para no darle cuenta porque dicen hipnótico porque al quedarse le viento de la cola sí 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 se te duerme pues el plato te duerme me duerme te haces todo visco está la piedra de moler también y usted y usted cuántas veces cuántas veces cuántas veces molido de una piedrita de estas 10 años pues sí este entonces poco a poco nos vamos a acercándose para mostrarles más contenido de qué material son estos platos de cerámica cerámica y esta catedral de dónde es la que parece acá es que mire fíjese que no es fácil que se le quede uno también por tanta información que hay acá en el cerebro sí 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 pero es bastante difícil ya que por años y esta área está área de qué es acá estos platos son de bronce y con una pintura bastante peculiar que está lo han hecho luego le ponen este vídeo que ustedes ven y hace si ahí estamos viendo que mire qué bonito esto verdad todo clásico la verdad que es este una maravilla que son letras si estas son letras un tipo de acá hay otro son platos de jerusalén de allá de jerusalén estos son platos de jerusalén mira tiene algún tipo de inscripción me imagino yo que es está bien curioso la verdad donde mira pero qué bonito de este y esto que está acá pues está bajo un cuadro decorativo no está muy bien bueno señores de los que están en el canal vean acá la campana todo lo que está acá arriba esto es lo que logramos escuchar en el inicio y le vamos a dar un toquecito más para para que usted esté como se llama este se llama con el que utilizan los perdedores de sumo para iniciar sus batallas llegué a pensar fíjese que era el que usaban en la asamblea legislativa vos pensaste que era un plato de batería y el que tenemos allá esta es la campana de 1920 que utilizaban los bomberos para abrirse paso porque como antes no existía la sirena que ahora ponen normalmente entonces se había un paso con la campana está tan cuidada como que estuviera nueva así es sí sí qué bonito qué bonito bueno vamos a saltar los los platos un momento porque nos emocionamos con esto miren señores aquí hay dinero aquí hay pisto oigan bien y de diferentes países está del salvador taiwán italia singapur brasil francia uruguay irlanda y caribe oriental y más abajo costa rica turquía guatemala y aquí billete de dinar como estinar a nicaragua bahamas y acá billete militar de japón dice en esta parte israel ahí es un billete de israel en la cipote qué te parece israel militar japón que chiquito el de japón mira así como un pedacito de cartón si se acuerdan ustedes de estos billetillos verdad que alegría nos daba cuando ganábamos unos días 100 ahora no se diga de 25 miren ahí está el de 25 el de 10 el de 5 el de dos colones y el de a uno mira qué bonito qué belleza qué belleza bonito el de guatemala quiero ver qué bonito yo no conocía esta clase de billetes sin guantes de 50 50 francés mira aquí está de portugal ahí está el de portugal también banco sami no es zambia país africano dices mira o sea de que este que han puesto en la parte de acá arriba es del mismo billete verdad sí porque vemos que está ahí encima de los demás y miren acá también otros billetes y aquí están los hermosos dólares son los colones y estas monedas que son las pambas no esas son unas son monedas como de olimpiadas son monedas que son monedas de de premiación de permisión sí verdad así correcto y esto de acá ese es un sello con el que usted podría escribir como textos de si lo vi en la parte de abajo están pero fíjate y esto que están acá de que es eso curiosamente el señor los cortaba son de una lata de gaseosa a él le gustaban y los comenzó a cortar coleccionan y dicen diferentes que tienen diferentes basquetbol de datos de urin de arco dice pero esto es lo que esto es lo que los salvadoreños les gusta volver a ver mira los billetes de acá pero la banda la banda no la tienen acá incluso nos hace falta el billete de 50 dólares de 50 colones correcto correcto hace poco nos trajeron a ganar el de 25 que nos hacía falta y todo eso hay que generar gasto porque con pagarlo verdad bueno entonces sí entonces este vamos a irnos un poquito más acá estábamos viendo esta y esta parte de que es de los platos vamos a regresar a los platos este es un área dedicada a las madres más que todo y algunos padres que son bien pues apegados a sus hijos sí sí o sea que está el área de familia familiar bueno esto es como de colección animales como mascotas sí este es el de mascotas a esto de acá también atrás está una película que no sé si ustedes logran o sea todos los platos estos platos son parte de la escena de la película lo que el viento se llevó lo que el viento se llevó parte de la escena de la película lo que el viento se llevó muy bien sí entonces este esta parte de acá son otros de esto tenemos este huevo de avestruz es original original lo decoraron estas peinetas que están acá son de con la que se peinaba exacta exacto estas son de caray la que ella aquí va con leonardo dica así es es esa es la verdad si de qué perdón estas otras son de marfil al marfil la ja luego las pines son unas peinetas también que son hechas de hueso de ballena esto son hechos de huesos de llena peines peinetas y estas son las peinetas Sí, sí. La princesa Diana. Aquí está la princesa Diana. También Lady Di. La famosísima Lady Di. Toda la fotografía. Señores, vamos a tratar la manera de hacer un poco más rápido, mostrarles estas imágenes, porque si no, nos va a agarrar la noche aquí. Y es que son más de mil platos los que él ha mencionado. Es el que se nos ha gustado. Es el que nos hemos emocionado. Miren, yo ni indú. Indú, ¿verdad? Va que está bien bonito ese. Sí. El medioambiental que está ahí es de personas que murieron en la Guerra de las Cien Moras con Honduras. Todas esas personas. Sí. De hecho, han venido personas que conocen a la madre de alguien. ¿En serio? Viene bastante gente aquí, ¿usted? Sí. Sí. Mire. Hubo una señora que se detuvo a ver cada página y encontró familiares de ahí. O sea, ¿cuántas páginas hay acá? Solamente voy a mover tantito aquí. Ahí creo que hay como seis o siete páginas, pero son mucho más. Será que sí hubo bastante. Sí. Ese calendario lo hicieron en el 2013. Y con fecha de cada persona el día que falleció. Solamente el nombre. Más o menos, ¿verdad? Sí. Sí. Ahí está tu presidente. Ahí está. Sí. Tu presidente. Sí, se ve. Sí, se ve. Sí, de los indígenas originales de Estados Unidos. De Estados Unidos. Ajá. ¿Américanos? Benjamin Franklin. No, no sé quién es. No sé quién es. Hasta el Obama. Sí. Sí, ahí está. Y esta parte de acá de... Es una pequeña colección de artículos que daba la Coca-Cola. Ah, la Coca-Cola daba todo esto. Sí, sí. Fíjese que al ver algunas imágenes me hace recordar que pasaron, ¿verdad? En aquellos tiempos. Y como por ejemplo esta. Pero estamos hablando barbaridad de años. Y es que esta quizás ni yo hubiera nacido cuando la tiraron. Pero como que a través del tiempo las han vuelto a mostrar así, pero en un pasón nada más. Sí. Y este también lo mismo. De la Coca-Cola. Entonces nos vamos a... Estos platos que están allá son casi idénticos a los que vimos en el principio. Los que están allá también en esa parte. Sí. Entonces vamos a movernos un poquito más acá en esta otra... En este lado donde tienen más platos. Mucha artesanía también. Y miren... Y obviamente... Y obviamente... Y obviamente recescando la pupila. Y todos estos... Estas partecitas... Estas cosas que están acá son como reconocimientos o banderas o que... ¿De qué se trata esto? Son Pines de las Malinguiadas de 1984. 84. Ahí está. Y miren... Imagínense cómo les costó a ustedes poder coleccionar todo eso. Sí. Y miren ese otro cuadro. ¿Este? ¿Y este de qué se trata este? Este es el hindú también. Es hindú también. ¿Verdad? Sí. Muy bien. La textura. Sí. Como cáscara de árbol. Y esto es lo que le... Esto es lo que le da el toque, el cuadro. Sí, no. Sí. Y ahí está... Bueno, y entonces... ¿Y esto es de... ¿De qué material son todas estas figuras? Es como plástico. Esa es una colección que tiene el señor Rino. De... De hace 30 años viene coleccionando. Yo llegué a pensar que podía ser... 30 años coleccionando. Pensé que podía ser... Y todavía estoy buscando porque son muchos más los que hay. Yo llegué a pensar que era yeso, fíjese. Sí, parece. Es bueno. Entonces acá tenemos más plata, ¿verdad? Este... Vamos a ver estos billetillos. También Italia, Argentina, Nicaragua. Si son... Pero estos billetes no son los mismos que están en la otra vitrina. ¿Verdad que no? No. Son diferentes. Hay de otros países de Estados Unidos, Hong Kong, Brasil... Hay de muchos países. Hay de muchos países, sí. Hay de muchos países, sí. De acá de... Más de toda Latinoamérica. Usted... Usted puede detener el video y ver así el... Las imágenes así, ¿verdad? Pausadas. Para que pueda leer de qué parte son estos billetes. Y pueda contemplar esa imagen. Miren Juan, ese que no es el de aquel que miramos de la película. Miren. Y más abajito también tienen otros billetillos. Ah, un básquetbol. ¿Cómo le llaman eso? Que el Bate habla. Ah, me parece que ese es. Ah. Y ahí está. Entonces, hace un momento lo dijimos. Vamos a hacer este video así. Rápido, rápido, porque... ¿Es el árbol de la vida? Sí. ¿De qué momento está ese? ¿De cuál? ¿Cuál es este? El árbol de la vida. Ah, ahí está el árbol de la vida. Correcto. Y ahí está. Mira qué bonito este cuadro. Nombres y aquí, sí. Qué bonito. Prácticamente hay puro tesoro, hermano. Sí. Este cuadro que está ahí pequeño, también hay bastante peculiar. Si pueden enfocarlo y pues... Sí. Este. Y detectar que realmente lo que tiene... ¿En medio? ¿En arriba? O... ¿Hacia abajo? Todo. ¿Sus ojos, por ejemplo, qué son? ¡Oh! ¡Caballo! Es un caballo, pero ¿sus ojos? ¡Ah! Un caracho. Sí. Y las cosas nasales. Ajá. Las cosas nasales. Las cranes. Las cranes son las cosas nasales. Está fumando. Tiene un diente de oro. Tiene un diente de oro. Sí. Correcto. Y ahí está Jesucristo, ¿verdad? Así. Esa es la imagen, la que han dejado ahí, ¿verdad? Ajá. Entonces... Muy bien. Y mira, esta me llama mucho la atención. Qué colorido. Y las figuras bien pequeñitas. Procedentes de Japón, quizás. Sí. Eh... Bueno. Creo de que hemos visto bastante hasta el momento. Hemos salido de muchas dudas. Acá el caballero nos ha... Lo que ha estado a su alcance, ¿verdad? Nos ha contado un poquito de cada de estos platos. De qué significa cada dibujo o material y todo lo demás. Los billetes también que hemos podido volver a ver. A pesar, ¿verdad? Que ya en El Salvador casi no se logran encontrar. Y si se encuentran. Pero valen una fortuna. Un billete de un colón. Cuesta demasiado. Y miren, por ahí está el de la película del extraterrestre. Ahí hay unos instrumentos en la parte de arriba. Ahí están. Pues ahí también está este... Galeón, dice español. Carabela. Y por supuesto, acá este cuadro de puro bronce. Está oscuro porque así es la tonalidad que ha logrado obtener a través del tiempo. Y miren, señores. Acá también muchísimos platos más. Y como lo dijimos, el colón lo vimos en una vitrina. Acá hay de otros países. Ese es un vistazo que nosotros le pegamos hace un momento. Y vamos a acercarnos un poquito más acá. Vean qué maravilla. Miren, el museo de los mil platos. Pero en realidad, aquí hay más de mil platos. Esto es barbaridad lo que se encuentra acá. Y miren aquí, también aquí como les dije, es donde están los billetes. Los hermosos billetes de nuestro país El Salvador. Se acuerdan, ¿verdad? Cómo vamos a olvidar estas lindas imágenes. De lo que nosotros pudimos haber tenido en un tiempo. Y lastimosamente ya no circuló en nuestro pulgarcito. Así los han incluido en este museo de los mil platos. Y así de esta manera nos despedimos. Gracias por estar en el canal. Este es el museo de los mil platos y más. Dice ahí el rótulo. Y con seguridad, señores, sabemos que sí. Hay más de mil platos. Y sobrepasa por tal vez unos cientos de platos más. Y pues gracias, gracias de verdad. Que Dios me los bendiga. Y será hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!